Cuando no sepas cómo cocinar las pechugas de pollo y quieres que te queden bien jugositas y deliciosas, prepáralas como te voy a mostrar a continuación. Bienvenidos a MyWifeCreations, mi nombre es Rode. Aquí tengo dos pechugas, una grande y una mediana, y lo más importante para sazonarlas es el limón y el ajo. Y para darle un toquecito especial las vamos a condimentar también con perejil picado al gusto. También tengo una cucharadita de orégano seco y una cucharadita de pimienta negra molida. También una cucharada de sazón completo de pollo, este es orgánico. Y si quieres ver cómo preparo mi consomé de pollo orgánico en polvo en casa, te dejo el enlace en la descripción de este video. Y también vamos a necesitar un cuarto de taza de aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es abrir las pechugas en forma de mariposa y con la ayuda de un cuchillo, este proceso es sumamente fácil, vas a tratar de dividir las pechugas sin cortarlas hasta el fondo para abrirlas de esta manera. Y vas haciendo cortecitos delicados en las pechugas, principalmente en la parte más gruesa, y esto es para que la pechuga quede bien sazonada y los condimentos penetren muy bien en toda la carne. Y como ves en la parte de atrás ha quedado intacto. Vamos a hacer el mismo proceso con la siguiente pechuga. Y aquí la cantidad la voy a dejar a tu necesidad o preferencia. Yo calculo una pechuga de estas por persona, pero si tienes niños puedes partirlas a la mitad porque como puedes ver quedan bastante grandes. Y en este punto ya podemos sazonar con medio limón, que es más que suficiente para las dos pechugas y vas a tratar de quitar o eliminar las semillitas que pueda tener. Y a continuación vamos a sazonar inmediatamente con el consomé de pollo en polvo y aquí vas a usar la cantidad de tu preferencia, pero en mi caso una cucharada es perfecta para ambas pechugas. Así que vamos a tratar de sazonar muy bien por ambos lados. Y aquí tengo el orégano y la pimienta y vamos a sazonar muy bien. Este es el orégano dominicano que lo puedo conseguir en el supermercado hispano, pero si no tienes este orégano puedes utilizar cualquier otro. El italiano es muy rico, muy bueno y como siempre les digo, estos condimentos son completamente opcionales. Si te gusta lo picante puedes agregar perfectamente pimienta de cayena o cualquier otro chile seco picante. Y si no te gusta el orégano o la pimienta simplemente los puedes sustituir con romero, tomillo o cualquier otra hierba de tu preferencia. Y si te va gustando este video danos un like y compártelo con alguien que le gustaría preparar esta receta. Y si nos encontraste por primera vez bienvenido a este canal, déjanos saber desde donde nos sigues en la parte de los comentarios. Y aquí la cantidad de ajo es opcional, si quieres también puedes agregar ajo en polvo que le va a dar muchísimo sabor. Pero la verdad que yo prefiero el ajo fresco ralladito porque siento que el sabor es mucho más fresco, es mucho más fuerte y obviamente a mí me encanta el ajo. Así que por eso estoy agregando tres dientitos, pero aquí la cantidad es a tu gusto. Vas a untar el ajo muy bien en toda la carne tratando de que quede bien condimentada. E inmediatamente vamos a agregar el perejil, este es picadito, así grandecito me gusta porque se ve bien bonito. Y también vamos a agregar el aceite de oliva y como siempre les digo este ingrediente es clave para que las carnes queden bien jugositas. Y me encanta obviamente el sabor que le aporta a todas mis carnes. Vamos a dejar que las pechugas reposen por aproximadamente unos 10 minutos y para esto las voy a tapar con papel transparente. Mientras tanto vamos a calentar la parrilla. En este caso estoy utilizando esta parrilla de interiores que no arroja humo y el olor lo mantiene prácticamente nulo dentro de la casa. Y esta parrilla la puedes conseguir en Amazon, te voy a dejar el enlace afiliado en la parte de la descripción de este video. Y vamos a calentarla a fuego medio alto por aproximadamente unos 10 minutos, el mismo tiempo que va a estar reposando la carne. Y cuando ya está caliente voy a pasar un poquito de aceite de oliva en la parrilla, esto es para limpiarla un poco, pero también para que la carne no se pegue. Y si no tienes parrilla no te preocupes, esta carne quedaría perfecta en una sartén bien caliente, igualmente si las preparas al horno. Y aquí ya tengo mis pechugas que las he colocado en la parrilla caliente y las vamos a dejar cocinar por aproximadamente unos 5 minutos bien tapaditas. Y al cabo de los 5 minutos así se ve esta pechuga que ya la podemos voltear hacia el otro lado. Wow señores, esto tiene un olor delicioso. Y luego de 15 minutos de cocción ya estas pechugas prácticamente están listas, las voy a pintar con un poquito más de aceite de oliva para que absorban todo este sabor y queden bien jugositas. Y de manera opcional puedes agregar queso cheddar rallado, puedes utilizar también queso mozzarella o cualquier otro queso que derrita. Y vamos a agregar un poquito de perejil por encima y vamos a tapar para que el queso derrita porque ya estas pechugas están prácticamente listas. Y una vez listas así se ven estas pechugas a la plancha que están demasiado ricas, deliciosas. La verdad que esta es una receta ganadora y estoy segura que a todos en casa les va a encantar. Y lo mejor de todo es que las puedes servir con lo que quieras, estas las estoy sirviendo con estas bolitas de mangú de plátano verde o plátano verde majado. Y si quieres ver mi receta de mangú de plátanos verdes te dejo el enlace en la descripción de este video. Y si te ha gustado esta receta danos un like y compártela con alguien que le gustaría prepararla. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ninguna de las recetas deliciosas que estamos compartiendo contigo cada semana. Quédate con nosotros porque estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en ese video.